I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can go without it much longer Hola a todos, bienvenidos a mi canal, sin que os sirte un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar sobre una noticia que yo creo que es muy bien recibida, ya que si recordáis el video que subí hará unos meses, o un mes más o menos, sobre un hacker que ganaba miles y miles de dólares haciendo chetos, chetos para Rainbow Six, parece ser que Ubisoft ha movido ficha, y como bien nos dice el título, todo esto está sacado de la página de Vandal, dice Ubisoft denuncia a un creador de trampas de Rainbow Six Six de 17 años de edad, es en nota que en aquel video subimos, os dejaré en la descripción del video por si aún no lo sabéis, Ubisoft pone una demanda a un desarrollador de trampas para Rainbow Six Six, que presumió durante una entrevista de ganar miles de dólares gracias a las mismas, Ubisoft ha interpuesto una demanda contra un creador de trampas de 17 años que había desarrollado ciertos programas externos para utilizarlo en Rainbow Six Six, dando ventaja a sus compradores, y con ello rompiendo el equilibrio del juego y afectando al resto de la comunidad del FPS que quería jugar limpio, la demanda de Ubisoft llega después de que el joven apareciese en una entrevista en la BBC el pasado mes de septiembre, como parte de un reportaje sobre los creadores de trampas en los videojuegos, que este es el video que estuvimos hablando ya os digo hace un mes, porque esto fue de septiembre y lo subí más o menos al día o a los dos días de salir la noticia, dice, en esta entrevista el menor que aparecía con el rostro tapado presumía de haber ganado miles de dólares vendiendo sus trampas de Rainbow Six Six, conocidas por el nombre de Misuzov, que permitían a sus compradores hacer más daño a los enemigos, cambiar la cámara del juego o iluminar áreas oscuras del mapa incluso a sus oponentes para que se detectasen de forma más sencilla. Tenía Warhawk también, creo que había hecho Auto-Ain, que de hecho en el video donde se ve esto, el que subí la última vez, se veía como hacía Auto-Ain, en cazar terrorista, pero tenía Auto-Ain y tenía de todas estas notas. En la demanda Ubisoft asegura que el menor es culpable de crear, vender, distribuir, mantener, servir, apoyar y actualizar productos de software maliciosos que están específicamente diseñados con el propósito de permitir a sus poseedores utilizar trampas en Rainbow Six Siege a costa de Ubisoft y de sus jugadores legítimos. Además del menor, en la denuncia se recogen los nick de Skullmeme, Yusuf y NRTM y también se acusa a la madre del menor, SR Sergio Ramos, de ser responsable de recolectar y procesar todos los pagos para obtener las trampas. Por último, Ubisoft asegura que le pertenecen todos los beneficios generados por esas trampas o una compensación en daño y perjuicio de al menos 25.000 dólares. Que ya os digo yo que me parece poquita, porque según decía en el vídeo ganaba 200.000 o 300.000 dólares, no os recuerdo ahora, lo estoy diciendo de cabeza, ¿vale? Que os digo, lo tenéis en la descripción por si queréis verlo. Pero, por daño y perjuicio, 25.000 dólares, si en nota se ha ganado 200.000 pavos, te dice, vale, venga, toma daño y perjuicio, toma 25.000, yo me quedo con el resto. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, vamos a ir leyendo lo que nos dice, dice, las desarrolladoras de videojuegos denuncian continuamente a los tramposos, dice, el de esta noticia es solo el último caso de una compañía de videojuegos. Los juegos querellándose en los tribunales contra los creadores de trampas. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo, Take-Two ganó un juicio contra un creador de trampas de GTA V. Otros casos de renombre los encontramos finales del año pasado, con Epic Games denunciando a un youtuber por utilizar y vender trampas para Fortnite. Blizzard también ganó en 2017 un juicio contra un creador de cheat para Overwatch, gracias al cual se embolsó más de 8 millones de dólares. Delita. Esto lo ha escrito Saúl González, redactor de Vandal, ¿vale? De una revista digital. Vale, meten noticias y demás de videojuegos. Chavales, al menos sabemos que al nota ese, al niñato ese de 17 añillos, le va a caer una denuncia. Al menos espero que se le quiten las tonterías, pero claro, es como he dicho antes. Si ahora le dicen, vale, sí, 25.000 dólares, pues toma 25.000 dólares, no me pasa nada más. Si he ganado 300, 400.000 euros, ¿qué me supone? A no ser que le metan penas de cárcel. Pero bueno, chavales, como siempre me gustaría, si habéis vuestra opinión en la caja de comentarios, que dejéis un buen like para apoyar al canal y que os suscribáis si aún no lo estáis. Así que chavales, un saludito y nos vemos en el próximo video directo. ¡Hasta otra!